Bueno, como en la Villa Olímpica, aquí también sucede el supermercado de la Villa Olímpica de la Juventud, donde no solo deportistas, sino también aquellos voluntarios y colaboradores que están, vienen a hacer sus compras. Es un supermercado aquí, toda la parte de panadería, con algunas almendras también y algo más diet, en comparación a esas hermosas y exquisitas medialuna que tienen una caja de 10 unidades, 8 unidades y están cerca de 90 pesos, el sector de verdulería, el sector de frío y aquí sorprendentemente con Cattogio nos encontramos que una ensalada está a 130 pesos, diminuta por cierto, con tostada, 130, los sándwiches de miga, 230 pesos la bandejita chiquita del sándwich de miga, allí está el denominado salamín tandilense, bueno todo, aceite, aderezos, aquí el sector de postres y de dulces, ¿cuánto vale una torta, Mati? 3.25, torta 3 leches con dulce de leche. Ensalada de fruta, bueno, el sector frío también y después el sector de gaseosas, de yogures, el dulce de leche argentino, para todo el mundo si no lo han probado, prueben el dulce de leche argentino, los yogures a precio, un poquito más caro de lo que está en góndola, 41 pesos, aquí el queso, estos sí, los fiambres están verdaderamente caros, el salame, 101 pesos, los 120 gramos, 123 pesos los 200 gramos de jamón cocido, la bondiola, 117 pesos, bueno, excesivos, aquí los precios de, después las gaseosas están más o menos los mismos que en todos lados, allí está el agua, 25 pesos un Gatorade o una bebida energizante, bueno, un poco de todo, la leche, helados también, así es el supermercado de esta villa olímpica de la juventud, galletitas, golosinas, dulce, un poco más caro de lo habitual, estas galletitas promedian los 40 pesos en góndola, bueno, aquí están un poco más caras, viene usted el paquete, bueno, es triple el de sonrisas, 58, pero las triples de Oreo, 89 pesos, está para hacer las compras, ¿no Mati? ¿Cuánto necesitamos promedio? Familia tipo, con dos hijos y pareja, la verdad que no llego con la canasta básica. El almacén de los Juegos Olímpicos de la Juventud.